Vamos a meter en un espacio, un bloque totalmente solidario. Laura Marconi es una reconocida motera, ella pertenece a Legión de Lung y para nosotros es un lujazo tenerte, Lau, después de tanta búsqueda, poder concretar y tenerte hoy acá en un espacio donde nos vas a compartir tu última experiencia después de 15. ¿Van 15 caravanas? Claro, sí. Buen día para todos. Buen día, mujeres. Sí, claro, sí. La que viene es la 16. Impresionante. Qué loco, ¿no? Se puede. Se puede, se puede porque realmente yo destaco, es una mujer que pese a sus problemas de salud, que tiene una columna rectificada. Ya la vamos a mejorar, ya hay que tener fe. Y portarse bien, hacer los deberes, hay que salir adelante. Recién llegadita de Salta. Ayer, a ver, sí, ayer. Bien. Contale a los oyentes, ¿qué estuviste haciendo? Anduve por allá arriba, haciendo la hoja de ruta, lo que es la logística de la próxima caravana que en un mes estamos saliendo otra vez para el Chaco Salteño. Generalmente yo tengo otros pedidos. Tengo uno en Neuquén, tengo uno en Misiones, tengo uno en Formosa, que me interesa mucho. El de Formosa también es el Chaco Salteño. Porque el Chaco Salteño no es el de Salta. Llega hasta Formosa y todo lo que es la ribera del Pilcomayo hay 7.000 familias huiches. O sea, hay mucho por hacer. Y tengo otro pedido que me interesa mucho, que es al pie de la montaña, de la alta montaña en Tucumán. Una escuela en el medio de los cerros, donde con el camión, moto y vehículo llegamos hasta cierto lugar. Y después son 6 horas hasta llegar a la escuelita a pie o en burro. Y ahí sí me complica porque hay que trasladar cerca de 23.000 kilos, que es lo que nosotros habitualmente llevamos en el camión. Así que ahí tendremos que ir a molestar a alguien, a ver cómo hacemos para llevar tantas cosas ahí arriba. A encontrarle la vuelta. A encontrarle la vuelta. Laura, ¿cómo son los huichis? Son, yo diría, de todos los pueblos originarios que tenemos en nuestro país, son en estos momentos los que más necesitan. Pero no, esto viene de larga data, esto no lo arreglas enseguida. Pero yo no sé por qué, pero le he caído bien, quizás porque con respeto y agradecimiento uno llega a lugares que ni te imaginás. Sí, sobre todo con generosidad, nosotros sí sabemos por qué le cae bien. Bien ahí. Y entonces, ya es la cuarta vez que ando por ahí, estuve en Tonón, no hice 17 etnias. ¿Pero cómo son? Contanos un poco. Tímidos, extremadamente tímidos, con su cultura intacta. Son muy respetuosos. Yo hablé con el cacique cuando fui el ante año pasado a hacer con el cacique Juan de Pozo la Yegua y me tuvo debajo de una planta dos horas y media donde no quería recibir la ayuda. ¿Y te decía qué? Me daba vuelta, yo me daba vuelta. No, me contaba sus necesidades, pero no me decía que sí. ¿Entendés? En el patio con un calor, me acuerdo, patentes. Y en un momento uno de los pequeños empezó a llorar y para todo esto nosotros llevamos la tráfica, no, una 4x4 donde fuimos 5 personas, mis compañeros de ruta y yo, donde llevamos un montón de golosinas, yerba, bueno. Fuimos a hacer la hoja de ruta pero no vamos con las manos vacías. En realidad es para que vean lo que va a ser la futura caravana. Empezó a llorar, de paso digo que las golosinas me las junta como todos los años Richard. Una masa Richard. Bueno, empezó a llorar este pequeño y le dije al toro, uno de mis amigos, le digo, toro baja las golosinas y empecé a repartir. Entonces el toro me mira diciendo, ¿qué decir Laura? Porque todo pasa por el cacique. Si el cacique te tiene que dar el ok. Esto es así. Entonces no sé si fue un desafío o una inconsciencia mía, yo le dije, baja y repartí. Y elevé un poquito el tono. Entonces se levanta el cacique y yo digo, bueno, Laurita, hasta acá llevó tu cosa solidaria. Acá se terminó. Claro, no. Entonces agarra y me dice, venga, yo a dónde me lo llevará. Entonces ahí me lleva a su rancho donde tenía su señora de 73 años, postrada en la cama sin poder caminar, hacía 16 años. Y me pidió, claro, a ver, pero porque él asume que la voz de mando la tenía yo. Porque esto es así. Claro. Quién es el líder, ¿no? Seguro. Lo que son, son muy machistas. Bueno, te tuvo que tolerar que una mujer manejara esto. Pero a partir de ahí, vos sabés que nace una amistad que ahora cuando volví, me dijo, dice, usted ya es de la familia. Y me pegó un abrazo que me hizo doler la columna, ¿viste? Así que bueno. Un flor de reconocimiento. Sí, uf, no sabés lo que es eso. Un flor de reconocimiento. Me llama la atención cuando vos decís, yo levé la voz y dije, bajá y repartí, es donde él reconoce tu liderazgo y ahí te hace pasar a la casa. Sí. ¿No? Sí, sí. Que ellos funcionan de esa manera. Quién tiene el liderazgo y cómo se usa además y para qué. Claro, ¿viste? Sí, a mí no me caía la fecha. Yo, ¿viste? Fui de a poquito asimilando cómo viene la mano, ¿no? Con sus costumbres, ¿no? Porque hay muchas hendias y cada uno con su cacique y su iglesia evangelista. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de nosotros? Nos dicen los gringos. Pero no, no tienen un rechazo con nosotros, con los gringos. Más o menos con aquellos que van a dar una mano, ¿viste? Pero no, no tienen, ¿no? Bien. Sí, no. Preparándonos para la próxima caravana, que es en un mes. Sí, ¿viste? Impresionante. Rápido y furioso. Laura Marconi, rápida y furiosa, así la vamos a titular. Tal cual. Porque es una ídola. Vamos a meternos de lleno en esto, Laura. Bueno. Para todos los oyentes, para quienes nos acompañan todas las mañanas, ¿cómo pueden colaborar? ¿Cómo pueden convertir esas ganas de verlos a nuestros hermanos huichis y a tanta gente con necesidades un poquitito mejor? Y sí, sí. Sí se puede, porque tiene una tierra muy buena. En este caso, nosotros vamos a Misión La Vieja, que está a un kilómetro y medio de pozo. Bueno, también con las mismas necesidades, es el mismo paisaje, ¿entendés? Pero en este caso pasamos a saludar a nuestros amigos de Pozo La Llegua y nos contaron los proyectos que tienen y entonces decidimos darle una mano. O sea, ya que vamos hasta allá, llevarle el proyecto que tiene Pozo La Llegua. Quieren hacer una carpintería. Mira. Quieren trabajar, no piden comida ni... Ahora te explico. Para contarle a nuestros oyentes, Pozo La Llegua fue la última movida solidaria que todavía no hace un año. Claro. Y ahora volvemos, ya que vamos a Misión La Vieja, pasamos, porque tienen el proyecto de hacer una carpintería, porque en el monte tiene algarrobo. Entonces quieren empezar a producir, generar su propio ingreso, ¿no? Ajá. Y hacer silla, mesa, cenicero, cristo, todo tallado en madera, ¿viste? Un trabajo extraordinario. Pero no tienen plata ni tienen las herramientas. Entonces me dice, Laura, usted podrá conseguir. Y mira, yo le digo, si la gente por ahí tiene... Tiene una motosierra, ya conseguí, por ejemplo. Buenísimo. Buenísimo, ¿no? Y después, bueno, herramienta para carpintería. Sierra circular, taladro eléctrico con mecha, martillo, tenaza, pinza, clavo, lija, lijadora, chapas usadas, porque ponen cuatro palitos, bueno, le meten... Bueno, sí, lo bolsa, y las chicas, las señoras Wichi, piden lana, aguja de tejer a crochet y a dos agujas para empezar a hacer los bolsitos, viste que te mostré, los bolsitos. Hermoso. Equipos de lluvia también, porque ellos sufren mucho el frío, viven de la pesca, y en pleno invierno se meten hasta ocho metros, ¿eh? En el generoso río que tienen allá, el Pico Mayo. Tal cual. Sí, yo me metí al Pico Mayo, me dice don Lucio Rojas, dice, ¿se metió Laura al Pico Mayo? Sí, señal, que va a volver, porque el Pico Mayo tiene, dice, esa magia que atrapa, dice, para volver siempre a estos pagos. Qué bárbaro. Y acá estoy volviendo otra vez, Dios mío. Bueno, tanza para hacer, porque ellos se tejen, viste, las redes para pescar, que tiene que ser de 0,80, gruesa el pescador, ya sabe. Claro, de qué hablo. Bueno, esto es para Misión Pozo, que de paso, Cañazo, le dejamos algo, si alguien puede. Buenísimo. Y después, bueno, estamos recibiendo a través del Centro de Veteranos de Guerra, acá que está en primera junta, que bueno, también está recibiendo, los chicos del SOER, del sindicato, también, bueno, en mi casa particular, Belgrano 367, así, ahí estamos juntando, lo de siempre, agua, que no tienen, mucha hierba, porque con eso toman el mate cocido. Sí. Los chicos, harina, que hacen la tortilla, viste, que la hacen en la parrilla, la cosa más rica que comen en mi vida. No, hasta ahora no, hasta ahora no. No, no, te hace mal. No, hasta ahora se hace mal eso. Uno tiene hambre. Y después, bueno, harina, polenta, lo de siempre. Ropa de invierno, sufre mucho, mucha ropa me pidieron esta vez. Sí, ropa de invierno, bueno, yo silla de ruedas ya tengo siete para llevar. Un saludo grande a la Red Solidaria, que también a Martín, que está también en la movida. Laura, ¿me podés explicar cómo hacés para conseguir todo esto? Trabajando mucho, por ejemplo, a mí lo que más me cuesta es el combustible, el gasoil. Después no, yo te diría que con ustedes, la prensa de Chacabuco, que conmigo ha sido generosa hace mucho tiempo, y más los canales, el diario que apoya, más la experiencia, las canas solidarias ya las tengo. Eso se llena solo, yo te puedo asegurar que yo lo lleno al camión. El tema es el combustible, pero igual, si alguien quiere colaborar, estamos, por favor, ¿sabés qué? Ese día que vos estabas, que vos estabas cuando cargamos, no llegaba con el gasoil. La angustia. Salí, salí, prácticamente me faltaba más de la mitad del gasoil. Yo salí igual, y lo cargué en el camino, gracias a los amigos, por ejemplo, Iriarte donó 600 litros, Justiniano Pose 200, Godeque en 220, Venado Tuerto 120 litros más, y hasta en Belvique ahí completé lo que me faltaba del camión. Lo completé afuera y lo que junté acá, lo junté con unas colaboradores tuyos que nos ayudaron, pero el resto con polladas, festivales, etc. Y la pollada y los festivales, ella lo nombra así como algo más, pero le genera un agotamiento, porque ha estado también, mientras están haciendo la pollada, y es ella quien asa, es ella quien vende la tarjeta, es ella quien va... Un palomo. Exacto. Yo me lo hice, yo me lo como. Demos una mano con el gasoil, tanto sea en litros o en dinero. Sí, no importa, porque hay gente que a lo mejor piensa, pero siempre hay gente que desconfía, y es obvio, porque al argentino es muy sufrido, lo han molestado toda la vida, entonces es obvio que es así. Sí, igual se equivoca donde desconfía, pero bueno. Entonces, yo si me dan el líquido, igual, porque yo tengo un tanque, que lo tiene Oswaldito, nuestro chofer. Sí, y se lo cargamos. Igual, cuando no tenemos... Tengo entendido que cuando Laura no tiene yerba, toma gasoil. Sí. ¿De qué monto estamos hablando, Laura? ¿Eh? ¿De qué monto? No, no es mucho, porque no voy a hacer la locura. Lo lamento mucho por mis compañeros, que nosotros somos, los amos, agrupaciones moteras unidas solidarias, de cual soy la última que queda, éramos cuatro, y queda Antonio Suazo de acá, los fundadores de esto. Somos entre 80 y 90 en todo el país, entre agrupaciones de motos y motociclistas independientes. Generalmente, viste, cuando yo te contaba que hacía el recorrido por Córdoba, yo iba en Córdoba, como es el centro del país, se vienen los compañeros nuestros de San Luis, o sea, la zona de Cuyo. Ahí se junta la gente y vamos en el camino, se juntan la gente de La Rioja, la gente de Jujuy, la gente de Salta. Tenemos mucha gente amiga, motociclistas. Pero este año está difícil para mí, semejante vuelta. Yo le agrego mil kilómetros más de camión. Entonces este año sale de acá a Rosario, son 200 kilómetros. Y agarro la 34 y me voy derecho hasta Yacuiba, al paso fronterizo con Bolivia. A Guaray, 17 kilómetros antes de llegar a Yacuiba, ahí doblo la derecha, y son 160 de tierra, hasta llegar a Santa María, y de ahí pegadito está Misión La Vieja. Entonces, en pesos, ¿cuánto es más o menos? Yo le calculo unos 9.000. No, el año pasado llegué a los 20. Era una locura lo que hice. Entonces acorto, le meto menos kilómetros y si alguien quiere venir, salir desde Chacabuco, yo buscaré un lugar para que duerman, recibirlos, y que se hagan junto a nosotros. Y si no, si alguien se quiere acoplar en el camino, serán bienvenidos, que yo en esta semana ya me ocupo de eso. Pero mandarme la que me mandaba ya no. No tengo resto físico, no tengo resto económico. Está bien, lo que estaba diciendo Rita es cuánto sale ponerle gasoil al camión. Y calcular unos 9.000 pesos, de ahí un poco más, el tema del peaje, y yo me aseguro también la pinchadura de una cubierta que está allá arriba, la última vez era 480 pesos. No, tiene que pinchar, pero cuando fui a la que acá, pinchó dos veces, ¿qué sé yo? Por supuesto, ¿qué te parece? Rita, ¿alguna cosa más? Que le demos una mano en esto a Laura, como cada año. Muchas gracias. Cuando salga la apoyada nos avisás, que nosotros desde acá nos sumamos. Oh, lindo, gracias. Y lo que necesites a disposición. Y cuando carguemos, están invitadas. Obvio. Me dejan agradecer. Por supuesto. Porque si uno no agradece en la vida... Por supuesto. Y tengo mucho, ¿viste cómo es la cosa acá? Bueno, en primer lugar, que ha puesto el móvil Carlos Daluisio, excombatiente, la verdad, hicimos un viaje. Veníamos charlando con Carlos diciendo, yo no pensé que esto era así. Hubo muchas lágrimas, muchas emociones por allá arriba. Bueno, al centro, ¿no? Carlito y a todo su equipo. Daluisio, a los chicos de Red Solidaria, Martín, que estamos trabajando, hicimos hace poco, el lunes pasado, hicimos el centro, el teatro italiano con casi 300 chicos, donde están haciendo la campaña del alimento para la próxima caravana. Eso es una repercusión impresionante. Sí. Mi hija estuvo en esa charla y se quedaron con tu historia. Ah, y agarré el micrófono en un lugar. Sí, además están al tanto de todo lo que necesitan y ya lo están juntando. Mira, me llenó de orgullo. Chacabuco es muy generoso, es muy solidario. Es muy solidario, afuera y adentro, es muy solidario. Bien. Y también al personal de la comisaría de Chacabuco, que también está colaborando con donaciones, a todo el personal, a las señoras del personal, a la familia, me han llevado un montón de alimento y ropa, bueno, lo tengo que hacer público, a Osvaldo Provenzano, una vez más, Osvaldito. Osvaldo, ¿qué te parece? Volvemos y dale, no más, me dijo Osvaldo. Bueno, al Zohar, que ya nos consiguió los tanques de 200 litros, los azules, para llevar agua potable, a bomberos voluntarios que me ayudan, a mi familia, a la bruja y a mi hija, a, qué sé yo, se me olvidó, ah, acá, a los profesores, Javier Dicundo y Carolina Nievas, que son los propulsores de hacer esta movida solidaria con los chicos, los pibes, ¿no? Los pibes que en este momento son una esponja, absorben todo lo que uno... Y está bueno, ¿no? Está bueno. Y estos profesores tuvieron la iniciativa y ya estoy pensando en una apoyada más para alquilar una combi y poder traerlos conmigo. Viste, que vengan y ven y se sumen a la experiencia. Y todo aquel que quiera venir, bueno, hasta nueve lugares hay pendientes. Y están invitados, están invitados, son... Están ahí acá nomás, y yo he hecho cosas más largas. 1.700 kilómetros de ida y 1.000 de vuelta. ¿Qué les va a hacer? Nada. No, te lleva un almohadoncito y va a ir, vení. Laura Marconi, muchísimas gracias. Las puertas de la radio están siempre abiertas para que vengas a charlar con nosotros y a contarnos lo que necesitas. Y también agradecer. No, hay muchísimas gracias. No conocía, estás bárbara. Esto me van a ver seguido. Acá te esperamos. Las felicito, mujeres. Y mujeres, tienen que ser. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 47 minutos pasan de las 10 de la mañana. Pasó por Sin Máscaras, Laura Marconi. 93.1 Radioactiva Va. 73.1 Radioactiva Va.